Bienvenidos a un nuevo episodio de Master Garage MX. En esta ocasión les traemos una flamante personalización de este R8 que tengo aquí a mi lado. ¿Qué le vamos a hacer? Pues lo van a ver a lo largo de todo el proceso. Nos llegó el auto prácticamente pues nuevo, se podría decir muy blanco, muy serio, muy sobrio y el cliente nos dijo saben que este vehículo lo quiero para salir a rodar, para llevármelo al autódromo, para llevarlo a exposiciones así que quiero que me quede muy locochón. Se los encargo ustedes, háganme algo tipo camuflaje, háganme una propuesta y pues vamos a ver si yo se las apruebo y lo trabajan. Así que vamos a ver todo el proceso de esta personalización. ¿Qué es lo que nos está llegando aquí a Master Prestige? Estoy viendo doble, dos R8, uno color gris y el otro blanco. Van a ser un poquito diferentes los proyectos que vamos a hacer. Los dos van a estar buenísimos, vamos a darles y estén pendientes de este vídeo que está. ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! Por fin ya me llegó este paquetito que es el otro tono de gris que le vamos a meter, este es un gris oscuro mate para el R8. No nos llegaba y no nos llegaba, ya estamos con el pendiente, es el único color que nos falta para terminar de armar el camuflaje. Este es el tono de gris que nos acaba de llegar, si se fijan también es más oscuro y además es mate comparado con este clarito brilloso que le estábamos metiendo y también nos llegó negro piano que también vamos a hacer algunos pequeños detalles. Ya estamos listos para terminar el graphing. Acámosla. Para que se den una idea del cambio que va a tener originalmente trae rim 19, ahora en la parte delantera le vamos a meter rim 20 y en la parte trasera rim 21 con una llanta muy ancha y muy delgadita, va a llevar 25 en la parte de atrás. El cambio va a estar fenomenal. Nos acaban de llegar ya las llantas Pirelli que van a llevar los rines del R8, se las voy a mostrar. Ahí les va el dato, escogimos la llanta la marca Pirelli y vean, en la parte delantera vamos a usar 2.45, 30, 20. Vean el ancho y luego lo de inmediato se puede ver el ancho de la llanta trasera, vean, se va a ver espectacular esto. En la parte de trasera, como tenemos igual, el rin progresivo, vamos a meter 3.25, 25 y 21 porque también los rines son más grandes, pero vean ya lo delgadito que es, prácticamente va a ser una oblea para los rines y aquí para México yo sé que está cañón, sin embargo este coche no se va a mover mucho más que para autopista. ¡Suscríbete al canal! Más o menos va a lucir así, de esta manera, pero aquí vamos a tener que hacer alguna adaptación porque este es el alerón original y se sube, obviamente, entonces lo vamos a tener que cancelar para ver este cómo lo adaptamos y lo dejemos fijo para que ya no esté en movimiento. Esto obviamente le puede afectar. ¿Tornillo pasado o lo alcanzamos a meter? Ya vamos a instalar la cola de pato, el alerón. Se hizo una pequeña modificación a las bases para poderlo instalar, hicimos unos agujeros en el alerón actual y también pusimos unos, unas, son como unos remaches que llevan también tuerca para poder embonar ahí el tornillo. Se los voy a mostrar. Estos son unos remaches que llevan rosca para que nosotros podamos entrar por aquí abajo con tornillo y ya poder apretar y quede muy bien hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos a proceder a instalar la película de seguridad que ya incluye polarizado, le vamos a meter un tono intermedio a lo que son los vidrios laterales nada más. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Pues que tal les pareció todo este proceso amigos de la personalización de este R8, la verdad nunca habíamos hecho un trabajo tan loco porque pues son muy pocos clientes los que se presten y también los vehículos para poder hacer algo así. Sin embargo ahora que tuvimos la oportunidad la verdad el resultado a mí en lo personal me encantó, siento que distribuimos adecuadamente la escala de grises del Grab y esos toquecitos en color naranja que le dimos yo creo que fueron la cereza del pastel. Al menos las personas que lo han venido a ver ahorita aquí en el taller y los trabajadores, los clientes lo ven y dicen wow que espectacular quedó ese carro. Entonces nos gustó mucho, espero que al cliente estoy seguro que también le va a gustar. Bueno ya le mandé algunas fotos le soy sincero y nos dijo que está poca madre el vehículo. Así que pues este es un trabajo más de la diversificación de servicios que tenemos aquí en Master Prestige. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram arroba Master Prestige MX en nuestro canal de YouTube Master Prestige Body Shop en Facebook Master Prestige. Y bueno pues mi nombre es Adrián Barbosa. Esto fue Master Garage por Master Prestige. Y bueno pues mi nombre es Adrián Barbosa.